Me empiezan a gritar, porque tú no naciste aquí, porque tienes que ir, regresarte a tu país. Empaca todas tus cosas y lárguense. Así de por eso. Así de por eso. Me lo hubiera dicho así como yo lo dije, pero me lo gritó. Un portavoz de ICE informó que tanto Erika como Jesús fueron deportados en junio del 2007. Pregunta por su papá tanto que yo le dito y le digo, ya va a venir tu papá. Yo le contesté. Erika Fierro dice que agentes de ICE llegaron a su casa el pasado 21 de marzo diciendo que habían detenido a su esposo y que querían entregarle sus herramientas de trabajo. Fue una mentira, no me dieron absolutamente nada. No me dieron nada y ellos todavía cínicamente se burlaron. Salió de la casa y también la arrestaron. Desesperada, la inmigrante de Tlaxcala, México, preguntó por qué. Me empiezan a gritar, porque tú no naciste aquí, porque tienes que ir, regresarte a tu país. Empaca todas tus cosas y lárguense. Así de por eso. Me lo hubiera dicho así como yo lo dije, pero me lo gritó. Ella sospecha que su esposo Jesús Piña Rodríguez, originario del estado fronterizo de Tamaulipas, fue detenido porque unas semanas antes había cometido una infracción de tránsito. Ahora, amigos y feligreses de la iglesia a donde Erika pertenece, sacerdotes y el mismo arzobispo de Indianápolis, Indiana, la están apoyando. Para eso han formado el grupo Fe en Indiana. Haciendo referencia a la política del presidente Donald Trump, el arzobispo dijo que reconocen la necesidad de una seguridad razonable, pero que nada los absolverá si no defienden a los más vulnerables. Hoy miembros de ese grupo acompañaron a Erika a una cita en la oficina desde la cual se monitorea el grillete electrónico que le pusieron en su tobillo derecho. Un portavoz de ICE informó que tanto Erika como Jesús fueron deportados en junio del 2007 y que al ser detenidos dijeron falsamente que eran ciudadanos estadounidenses. Por el momento Erika dice que ha puesto toda su fe en Dios y que ahora lo importante es proteger a sus hijos nacidos aquí, ángel de ocho años y milagros de tres. Pues eran puras pesadillas casi. Dicen veces tantas incoherencias que yo digo, pobrecita es también ella. La situación que pasa es preguntar por su papá tanto que yo le evito y le digo, ya va a venir tu papá, ya pronto va a venir. Su esposo se encuentra detenido en una cárcel de ICE en Illinois y ella tiene 90 días para dejar los Estados Unidos. Desde Indianapolis, Indiana, Enrique García Fuentes, Mundo Hispánico. La situación de los Estados Unidos es un Abbott. La situación de los Estados Unidos es un canopy no por el que hay. Gracias.